Hola, muy lindo, hoy esta vez estamos en la escuela, aquí en el bus, miren, ahora se va a sentir como está bien, se va a comer esto, y yo también, Javi. Aquí están todas nuestras cosas, aquí están ropa ni por aquí. ¡Gimme some! ¡Espera! ¡Espere! ¡Do no stop! ¡Gro, put your bags! ¡That's going to make you explode your brain! ¡Inveque! Let's push it. ¡Mira! ¿Can you hear? ¡Oh, yeah! Miren, me da más. Oh Dios, casi me ve el conductor. Voy a enseñar. ¿Qué no? ¿Qué fue eso con el grano? Estoy brilla. ¿Le paro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias, mega sus! ¡Oh mega mente! ¡What? ¿Who else? «Like your mom» ¡Aنا what you want girl! Let me be the one Get together Shut up Oh my god I'm so sorry, I'm so sorry I know what to learn Yo, they're being YouTube Osh They wanna be on YouTube Stop, stop They're gonna run at me That was the filming Look at this Look at this, do this thing Stop, grab at me, don't press nothing I just press this one When I do the thumbs up This one? Yes, that one right there Ok, here is the most I know what to learn When we do At the weekend We even care for it What do you want What do you want? No, listen, listen, listen I have a tablet I have a computer I have a phone I have another phone I have an Xbox I have a TV I am more rich I have an Xbox I have an Xbox I have a tablet I have a computer I have a computer I have something I am a computer I am a computer No, it is true Hey bro Tell me what you want to appear in your video Hello Hold on tightly We have to get them Ok, wait ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.